25 de marzo, rumbo hacia la ciudad de San Francisco de Baterís Permite primero Me van a desahogar Háganme la voz, Javillé, un poquito Inicio de competencia, súbame más el volumen Inicio de competencia, categoría Perla Perla está Bien listado, Javillé Queda por el medio La chica, delante de 26, viene delante de 2, pero flaco La categoría tiene toda 10 vueltas, atención, piloto 50 reyes sin irse preparando 50 reyes sin irse preparando Seguida de Ángel Náez, en la segunda posición, Terro Flaco Pasa la segunda posición, Terro Flaco Primera posición en el Ángel Náez, justo el final Para el Pikachu Se mantiene en punta a punta Alejandro Jesús Mochila Jesús Mochila en el Ángel Náez, y Pikachu a 10 vueltas a 10 vueltas a 10 vueltas ahí cambios a 10 vueltas 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 a 10 vueltas